El Consolidado del Departamento de Córdoba confirma que con corte del martes 16 de noviembre se alcanzó la aplicación de 1.505.069 dosis de vacuna contra la COVID-19 en los 30 municipios de la región, del 1.736.057 biológicos distribuidos desde que inició la fase de inmunización. Las vacunas de mayor aplicación en el departamento son las de la farmacéutica Pfizer con 452.155 dosis, seguidas de Sinovac con 412.333, AstraZeneca con 289.052, Moderna 191.027 y Janssen 160.502. Avanzamos en vacunación, reactivamos la economía y trabajamos por más oportunidades y bienestar, pero no podemos bajar la guardia, dijo el gobernador de Córdoba Orlando Benítez al presentar las cifras. Montería con 518.653 dosis aplicadas tiene una cobertura del 91% con base en las vacunas recibidas y aplicadas y tiene un saldo pendiente de colocar 48.464 biológicos.